Hola, hoy desde el Molinillo de Sabores vamos a cocinar un plato de pollo agridulce. Primero vamos a preparar unos tacos de pollo crujientes, que necesitaremos pechuga de pollo troceada, harina, cerveza, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra. A continuación prepararemos un wok de verduras, que necesitaremos zanahorias, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, rodajas de piña en conserva, sal y aceite de oliva. Y al final la salsa agridulce con ajo, jengibre, ketchup, azúcar, un vaso de jugo de piña, vinagre, soja y maicena. Empezamos salpimentando las pechugas de pollo, que previamente las hemos cortado en daditos. Añadimos la cerveza a la harina, le echamos un poquito de sal y removemos enérgicamente para que no se formen grumos. Bañamos el pollo en la mezcla de harina y cerveza. Vamos añadiendo los tacos a una sartén con aceite caliente que ya tenemos puesta al fuego. El aceite tiene que estar bien caliente. Una vez dorados, los vamos sacando a un plato en el que le hemos puesto un papel absorbente. Por otro lado, ponemos un wok con una cucharada de aceite. Añadimos primero la zanahoria, que es un poco más dura. Y la dejamos unos minutos. A continuación, el resto de las verduras las dejamos que se vayan haciendo poco a poco, removiéndolo de vez en cuando. Echamos un poco de sal y le damos otra vuelta. Seguidamente, en otra sartén, ponemos un chorrito de aceite, echamos el ajo picado y el jengibre. Lo dejamos que se dore. Añadimos el ketchup. La soja. El vinagre. El jugo de la piña en conserva. El azúcar. Y la maicena. Removemos todo hasta que se integren bien todos los ingredientes de nuestra salsa, dejándola reducir un poco. Comprobamos cómo van las verduras, le añadimos la piña en conserva troceada, mezclamos todo bien y pasamos a servir. Voy a presentarlo de dos maneras diferentes. Una, poniendo las verduras directamente a un bol, encima los tacos de pollo y lo bañamos con un poco de salsa. Echamos por encima unas semillas de sésamo y acompañamos con un bol de arroz cocido. La segunda versión consiste en poner sobre un plato una cama de arroz cocido, seguido las verduras, encima el pollo, le añadimos la salsa y terminamos con unas semillas de sésamo. Buen provecho, amigos. ¡Suscríbete al canal!